La pandemia de COVID-19 sobrecoge al mundo sin importar razas, edades, diferencias políticas o fronteras diseñadas por humanos. Israel y Palestina no son la excepción. De acuerdo con la Universidad Johns Hopkins, que agrupa la información de los casos acumulados de la enfermedad, Israel registra 16.529 casos confirmados, así como 260 decesos, mientras que en Palestina 375 han sido detectados como positivos y dos han perdido la vida. La enfermedad ha cambiado el ritmo de uno de los puntos más conflictivos de la zona, la Franja de Gaza, donde generalmente hay enfrentamientos entre las partes. Se ha experimentado una atmósfera más positiva, afirmó el embajador de Israel en México, Zbital. De acuerdo con el embajador, hasta el momento el Estado de Israel ha colaborado con el procesamiento de pruebas de COVID-19 provenientes de Palestina en laboratorios militares, y se han entregado resultados a los casos sospechosos, lo que ha logrado que los diálogos de intercambio de rehenes den pasos hacia adelante. Estas cooperaciones y charlas productivas demuestran que se han logrado acciones conjuntas para lograr una mejor atención a la pandemia en la Franja de Gaza, afirma el embajador Tal, una misión que ha encabezado el general Eyal Samir en la División Militar.